Mi nombre es Peña y esta canción es de Rigo Tobar, Lamento de Amor, No va para Nadie. Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángua de luz entre la oscuridad ¿Dónde te has sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer ¡Suscríbete al canal! Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángua de luz entre la oscuridad ¿Dónde te has sido mujer? ¿Dónde te has sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Llego Tanto más mi corazón CC por Antarctica Films Argentina